Sandra Gagliar dice, gracias Coni, mañana nos vacunan a mí y a mi enfermera, gracias por haber alzado la voz a nuestro favor. O sea que me alegro hacer, porque... Ayer me escribió gente de Glutri, que tengo vinculación familiar, y me decían que conocían a la persona de la que vos hablaste. Claro, pero además te voy a contar algo, a la tarde me llama Lucho Rodrigo, compañero y amigo del diario electoral, y dice, quiero hacer una nota a la chica de Glutri. Mira. Y hoy, mágicamente, apareció la vacuna para... Apareció por ahí. ¡Vamos! ¡Vaya!